Encontré este lugar secreto y hay un montón de dinero Si es cierto hay mucho Chicos encontré un montón de dinero Y la estatua ahora es una canica Karim Chicos bienvenidos a un nuevo video de Karim juega Que vamos a jugar hoy Karim El día de hoy vamos a jugar Good Job Chicos continuamos con la serie de Good Job Prácticamente nos quedan solamente dos capítulos Así es que ya estamos terminando Estas preparado Karim Si Vamos allá Estamos en el piso 8 Y ya solo queda el tope que es el piso 9 Terminaremos en este capítulo el piso 8 ¿En cuál nos habíamos quedado Karim? El 802 A ver vamos a ver como se llama el 802 chicos Estamos ya aquí adentro Y dice redistribución de estatua Hola Karim Van a ser cosas pesadas chicos Así es que hay que ponernos super fuertes Karim Que empieza a hacer ejercicio y toda la cosa Porque vamos a tope Ahí está chicos Vamos a ver un poquito de que trata esto Miren estas son las estatuas Hay 3 La verde va en el verde Y bueno así tenemos que ir consiguiendo todos los colores ¿Entendido Karim? Entendido Venga chicos pues vamos a empezar Mira una aspiradora Ala una aspiradora A ver agárrala A ver a ver Pero no funciona Karim o si funciona Ah si creo que si A ver a ver ¿Cómo la usas? No ¿Qué onda con esa aspiradora? Mega poderosa Ala Karim no me lo creo Oye podemos usar la aspiradora para traer las estatuas Ala si es cierto Nomás que se me atoró No Acá debe haber man Mira ven 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 Acá hay otra aspiradora Acá hay otra aspiradora Ah pues con esa Uy con esta chicos Con esta aspiradora podemos mover la estatua A ver déjenme la traigo Si Karim si se puede Si se puede No me estoy trayendo la incorrecta Ahí voy a tener el chat No 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 Se va a romper Karim se va a romper Voy a intentar traer la otra A ver a ver a ver Yo estoy jalando esta Y creo que ya No la estatua La estatua casi se me rompe La tengo la tengo Listo ya está Karim Ya tenemos la primera Ay pero está difícil salir de aquí Chicos me quedé atorado Yo también ya tengo una aspiradora Muy bien Karim muy bien Ay pero Karim ven acá a ayudarme Ven acá a ayudarme Es que siempre se atraviesa con muchas cosas Y tengo que limpiarlas Mira quítame la que tengo acá atorada Atravesada Ven 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 conmigo ven conmigo Quítame esta mira Quítame esta Porque no me deja salir Ándale ya ¿Qué es esto? ¿Qué haces? Karim Destruiste eso No manches No estoy atrapando a todos Hay que estar No Mira ¿Qué haces Karim? No Estás explotando todo el mapa Ok ya 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 Oye mira aquí está la amarilla Bueno tráetela Ya rompiste todo Cuidado No Karim Somos un desastre chicos Ponlo ahí en lo amarillo Ponlo ahí en lo amarillo A ver acomodala Karim Acomodala acomodala Ahí está Karim chicos Ya dos de tres Ya la contó Si ya dos de tres Vente vamos a continuar Porque ocupamos otra Ya no Ahora si ponla otra vez Ok chicos Ocupamos otra más Pero cual será Karim Mira se rompió acá A ver vamos a investigar Por este lado chicos Mira puedo mover Esto es una ca... Karim Tráete la aspiradora Para llevarnos todo el dinero De aquí A ver voy para allá Se me atora con todo Es que Karim 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 espera Tienes que moverla de acá Mira suéltala Suéltala Tienes que moverla de acá Más fácil No hombre Karim Es que Karim lo quiere mover De la punta chicos Pues cuando Vente tráete esto Tenemos que aspirar todo el dinero Somos los ladrones chicos Ladrones en el trabajo Nos llevaremos Todo el money De la caja fuerte Karim deja eso Es que mira Me estás colgando Pues suéltalo No me lo creo chicos Que batallar con Karim Venga ahora si Es momento de aspirar No me estás encerrando Me estás encerrando Pásale y aspira todo De verdad chicos Y ladrón Ladrón Ayúdalo Karim va a sonar la lágrima Te lo juro Yo no estoy haciendo casillas No no Que manera de robar es esa de verdad No a ver No 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 Karim Estás cerrando Estás cerrando A ver ya Vamos a llevarnos la canica mejor Yo le abro y tú saca esa cosa Que llevo dinero A ver chicos no 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 puedo Karim Creo que tengo que Es que por eso Es con la aspiradora A ver con la aspiradora entonces Ahí viene Cuidado que no se vaya a romper Se estrelló Se estrelló un poco chicos La canica Karim Si se rompe Pues ayúdame con la canica Mira se está trabando todo Todo el desastre que hace A ver vamos a rodarla Mira otra estatua Karim ayúdame Ok Tienes que liberarme espacio aquí Estoy haciendo todo chicos Que raro verdad Que raro que yo tenga que hacer Todo en good job Ya sé muy raro Bien ayudarme mira Karim está roto Puedes pasar por el vidrio roto Ay no De verdad Vamos vamos Déjamelo rompo Ya está roto Como que déjamelo rompo No se rompió esta estatua ¿Cuál es tu actua? ¿Cuál es tu actua? Karim por favor ayúdame ya A ver deja muevo la cabeza del señor Ya está todo atravesando No puede ser chicos Miren el desastre Tiene que estar por acá por arriba Karim Chicos Todo arriba Todo arriba Que no se caiga Lo estamos haciendo chicos Que no se caiga Karim No se caiga Que no se caiga Es que es por acá Aparte que no se caiga Es que es por acá A ver chicos Vamos a llevar la canica Al punto morado Que está por este lado chicos Que nada más hay que mover unas cositas Y ya estaríamos listos Terminando nuestro trabajo Perfecto Karim Muy bien Uy cabrá por ahí Pero que sí A ver dale 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 Uy si cubo si cubo Vamos Y en uno Y en uno Si Good job Oye me gustó este Me gustó este Estuvo chido chicos Lo acabamos en 5 minutos Nos dieron una Ey super rápido Muy bien Karim Pues bueno chicos 802 terminado Karim está jugando Con el extintor Karim nos van a correr Una vez más De verdad De verdad Somos pésimos A ver chicos Este nuevo mundo Se llama Coloca los cuadros 2 de 34 Ocupamos un PRI Ojalá No 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 Ya tienen pegamento Karim A ver Intenta colocar este cuadro A ver ponlo ahí Ok Pégalo pégalo Ahí dice colocar Ahí dice como Oh está fácil Perfecto muy bien 3 de 34 No lo rompas Karim No lo rompas No lo rompas No chicos No hombre De verdad O sea Lo primero que nos piden hacer Y lo hacen mal A ver ese Vamos Otro roto Madre mía chicos No está bien Está bien Está bien roto Es lo que está bien A ver chicos Mejor le voy a ayudar a Karim Porque me está rompiendo todo Hay que quitar esto Ay no yo también lo rompí Esto nos extorba Uy como lo levantamos Ah mira ya Levanté uno grande Voy a ponerlo por aquí No papá Listo Tiraste eso No no tire nada Mira agarra tú este Y yo agarro el otro Deja de romperlos Karim Que se vea bonito Que se vea bonito Nuestro trabajo Quítate No me dejas pasar Mira Estamos en el siguiente Ay no chicos Que complicado Mira Karim Mira Karim Está todo bugeado ahí No puede ser chicos No puede ser Es que tú dejaste esta cosa Acá Vamos a agarrar esto por aquí Ay va uno arriba Pero necesito escaleritas No creo alcanzar Ah mira aquí hay una Ok entonces ya sé Agarro escalerita Ay con permisito Hombres trabajando Por aquí creo que está bastante bien Y ahora sí Karim todavía no puedes poner ese Ahí está chicos Uno más Ahora tenemos aquí cuatro Ponemos uno Ponemos dos Caray No me deja agarrarlo Karim ¿Cómo agarro este? Ah muy fácil Ah ya lo tengo Ok Uno más por aquí Tráete los demás Karim Pero necesitamos escaleritas Porque queda alto Agarra los puros cuadros mejor Le voy a acomodar escaleritas por acá A Karim Vamos vamos Mira ya me traje los dos Perfecto Agárralos ahora suelto Ok Bueno yo lo hago A ver chicos Ponemos uno más por aquí Ay no pude Bueno tú Karim Muéveme la escalerita Muéveme la escalerita please Un poco más Karim me quitaste el cuadro Muéveme la escalera Karim me quitaste el cuadro Deja de quitarme el cuadro Muéveme la escalera Muéveme la escalera Pero para dónde va el cuadro No de verdad De verdad chicos Ahí está Por fin Llevamos ya casi la mitad A ver Mira te faltó este ¿Qué crees que no me doy cuenta? Este no cabe aquí Chicos F en el chat Ahí espero no se rompa Ok voy a agarrar este otro por acá Ay no Chicos todo va muy mal Todo va muy mal colocando cuadros No somos muy buenos la verdad Mira este creo que va aquí Si no Si muy bien Muy bien Muy bien Máximo nivel de IQ chicos Hola Hola Ese está gigante Karim ¿A dónde vas? Ese no cabe No Karim No lo vayas a romper Es el más grande No lo primero que le digo Mira Lo primero que le digo Ya rompiste el más grande de todos Karim Y ahora cómo acomodamos esto chicos Es que cómo se sube A ver este ¿Dónde? Uy chicos qué complicado Tenemos que armar aquí algo eh No Ese está más complicado Karim me tocó un tipo rompecabezas aquí creo Qué chido A ver yo te ocupo Lo estoy haciendo bastante mal la verdad ¿Ocupas este? No No lo voy a ocupar Si ni siquiera cabe Te voy a ayudar No 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 Listo ¿Quién te pidió ayuda? Saca tu cosa esa de ahí A ver Karim ¿Cómo vas? ¿Cómo vas con el gigante? Mira ya lo tengo por acá ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Vaya? Creo que sí A ver chécale Chécale Cuidado 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 Cuadro abajo Ok sí sí va ahí va ahí va ahí A ver ponlo Colócalo Se me atoró A ver listo Muy bien Lo colocamos Es que está al revés Perfecto Es que está al revés No importa nadie se da cuenta Ya vente Oye pero ya ayúdame acá Porque tenemos un rompecabezas ¿Qué hacer? Ven 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 A ver yo te voy a ir pidiendo las piezas ¿Ok? Ok ya tengo una ¿Esta? No A ver chicos Primero el pequeñín va en la orilla de abajo Vamos a ver si se pone Sí sí se puso Después ocupamos el arguchón Al lado del chiquitín Vamos a ver si se pone Aquí Perfecto Después ocupamos este otro chico Ay no ya lo rompí Ya lo rompí Dame chance Karim Que este va mero arriba Que veo si se puede poner bien Ay no Está difícil chicos Está difícil Pero este va acá en la parte de arriba Perfecto Después ocupo Uno naranjita Uno que tiene como dos bolitas Karim Uno que tiene dos bolitas Es naranja Ah yo sé cuál es Ah bueno bueno Pásamelo pásamelo Traímelo traímelo Es semero Sí 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 Muy bien muy bien Ese pásamelo para acá Estamos armando el rompecabezas Gracias Karim Muy mal No Se rompió del contorno Que ya no va a jalar No manches Karim La mejor abrianeja Se rompió el contorno chicos No sabía que eso podía suceder Ay no A ver chicos Espero que así funcione Híjole No sé si va a funcionar así Ahora necesito uno Que tiene una estrella arriba Karim En una esquina Este Ese cuadro es de otro lado Ni siquiera es de aquí De esta pintura ¿Cómo supiste? Ay no hombre No 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 chicos No nunca inviten a Karim A trabajar con ustedes Ahí está ahí está Mésimo ayudador Mira yo lo agarro solo Bueno por lo menos este vamos A ver lo voy a poner por aquí Vamos 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 Papá Tengo un suscriptor Ok A ver chicos Miren ya casi está Karim Ese que pusiste Tiene que ir pegadito A los de la derecha Ponlo pegado A los de la derecha Y después ya nada más Ponemos el planeta este chicos Este planeta Y ya sería todo Debería estar listo este Rompecabezas Perfecto Listo Ahora ya nada más Faltan los de acá Karim Estos chiquitines Definitivamente van en las orillas A ver Karim Ahí va la escaledita Pongo la escalera Para terminar este otro Rompecabezas Venga chicos Si se puede Si se puede Máxima concentrancia ¿De dónde irá Karim? No sé ¿Qué lo pasó? No A ver chicos Necesitamos dos larguchillos Este por aquí Oye ¿Ocupas este? A ver este va por aquí Definitivamente Me lo rompió Falta otro largucho Era este Este largucho por acá chicos Este me lo vamos a tener todo roto Ocupamos ¿Este? A ver Trailo ¿Cómo es? Ese 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 Con tres Ola menos mal no se rompió chicos Porque Karim lo traía súper mal Pero está al revés Y faltaría este otro por aquí Perfecto El único que no está roto Faltan tres Karim Aquí veo uno Que ya acabo de romper Faltarían dos A ver chicos ¿Dónde será? No veo cuadro Ah mira aquí hay un cuadro Ah mira aquí están los dos cuadros que faltan De uno y yo me llevo el otro Es que no veo nada Aquí hay en la sombra Ah va arriba Hay que subir chicos Hay que subir escalera ¿Cómo damos Karim? Treinta y tres Listo Y treinta y cuatro Y treinta y cuatro ¿Guyo? Sí Good job Dice good job Pero lo tuvimos bien mal Pues chicos Así hemos terminado ya El piso ocho Karim Eso quiere decir Que solo nos falta Un piso más Que sería el nueve Vamos a ver Qué es lo que tiene chicos Miren 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 Lo hemos logrado Lo hemos logrado Sí Ascenso Desbloqueamos El piso nueve El último Karim A ver vámonos de aquí ¿Pero cómo salimos Karim? Vamos al elevador Venga Y ya está El piso nueve El penthouse chicos Uy debe ser increíble este piso ¿no? En este piso chicos Es donde están los meros jefes ¿Eh? ¿Qué empezó? ¿Por qué? No sé ¿Hola? ¿Empezó directo? No pero todavía no queríamos empezar Ah es un solo Chicos Acabamos de descubrir Que el piso nueve Es una sola cosa Y lo que tenemos que hacer Es reunir a los ejecutivos A los mayores dueños Tenemos que juntarlos a todos Esperemos Que no nos reclamen Por todos los desastres Que venimos haciendo En todos los pisos Karim Papá Yo sé cómo atraerlos Con la botella ¿verdad? Ajá Ok ok Pero todavía no Karim Todavía no Eso será en el próximo capítulo Que será el final Vamos a ver Qué nos dicen los jefes De esta torre de trabajo Que hemos hecho Durante ya bastante tiempo ¿Te gustó el juego Karim? Sí Pues chicos Si quieren ver El mega final épico De Good Job No olviden apoyar este video Con muchos muchos Like No olviden Suscribirse Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que le hagan al canal de Karim Suscríbanse aquí abajito chicos Es gratis Para llegar y alcanzar Una meta de 10 millones De suscriptores En el canal de Karim Hasta aquí dejamos el video Despídete Karim Adiós amigos Hasta la próxima Bye bye Suscríbanse Y Nos vemos chicos Hasta la próxima Voy